hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 531 y hoy te traigo verdadera poesía para tus ojos porque hoy quiero hablarte sobre poetry así que no he podido evitarlo y hecho un tremendo chascarrillo con esta con el nombre de esta herramienta con poetry la cuestión es que esta herramienta de la que te vengo a hablar hoy es una herramienta que viene a redondear por completo todo lo que tiene que ver con el proyecto atareado punto es y en concreto con esta temporada número 6 en la que como ya te comenté pues íbamos a abordar algunos algunos proyectos un tanto peculiares o algunos tutoriales un tanto peculiares sobre la forma de ver pues un poco o de aprender un poco por ejemplo el lenguaje de programación python rast y todo lo que tiene que ver con arch y no solamente esto sino también con docker en este sentido como te dije pues lo que había lo que estoy iniciando son cuatro tutoriales básicamente aunque en el inicio de la temporada te dije tres pues bueno he iniciado cuatro tutoriales en uno de los tutoriales es precisamente historia de un pitónico en la o historias de un pitónico en la que te voy a contar pues distintos proyectos que iremos abordando a lo largo de la temporada y en concreto en el primero de estos proyectos vamos a abordar una un asistente para tener pero qué tiene que ver todo esto con poetry qué tiene que ver todo esto con la poesía bueno pues simplemente te traigo esta herramienta que es una herramienta que te va a ayudar a gestionar tus proyectos con python una herramienta brutal una herramienta que es una lástima que la haya descubierto tan tarde así que voy directo al turrón y voy a traerte poesía para tus ojos o poetry for your eyes así que vamos directos al turrón en la herramienta de la que te quiero hablar es poetry y voy a poner un poco de trasfondo un pongo de background un poco de contexto a todo esto lo cierto es que como sabes pues estoy realmente enamorado de todo lo que tiene que ver con rast la verdad es que ese es el lenguaje que ha venido a meterse en mis venas y no solamente por el lenguaje que sí que también sino también por estas herramientas que acompañan a este lenguaje de programación en concreto me refiero a rast app que es la herramienta que se utiliza para instalar los las las tool chains y por otro lado a cargo que es la herramienta que se encarga de gestionar tus proyectos bueno pues cargo es una herramienta que me parece brutal porque no solamente te permite o te ayuda a configurar tu proyecto sino que además tiene la ventaja de que se encarga de gestionar tus dependencias cuando descubrí cargo después de haber estado configurando los primeros proyectos a mano pues descubrí que bueno pues que esto era una herramienta brutal porque me permitía abstraerme por completo de la gestión de dependencias bueno quiero decir al final yo necesito definir qué dependencias necesita mi proyecto pero me permite abstraerme en cuanto a la versión que tengo que utilizar etcétera etcétera bueno claro esto para mí era algo completamente novedoso porque hasta la fecha con los otros lenguajes de programación nunca había utilizado una herramienta similar y en este momento pues fue cuando hace poco relativamente estuve leyendo acerca de poetry que es la herramienta de la que te voy a hablar hoy y de los archivos de configuración tamil que se utilizan o que se quieren utilizar o que ya se están utilizando en python así que decidí investigar un poco acerca de esto y claro cuando descubrí poetry o poetry mejor dicho cuando descubrí esta herramienta se me abrieron los ojos me quedé ojiplático porque efectivamente esto es como una transposición de cargo a python y claro todo aquello que durante años he estado haciendo a mano utilizando los archivos requirements punto txt o directamente cuando generaba los paquetes punto def pues ahora con poetry me tenía claro no necesito nada de esto todo esto se queda pues pues completamente de lado ya no necesito nada más que esto poetry es una herramienta que se encarga de gestionar el proyecto por completo es decir tú inicias o cuando quieres hacer un proyecto por ejemplo el proyecto del asistente este de telegram que estamos haciendo cuando decides comenzar con él pues simplemente lo que tienes que hacer es iniciar tu proyecto con poetry y él se encarga de gestionar y de crear tu como te digo tu tu árbol de directorios con los archivos principales y gestionar y crear ese archivo de proyecto donde van a quedar incluidas todas las dependencias que quieres utilizar pero aquí está una de las características interesantes no solamente las dependencias propias e intrínsecas al proyecto que quieres relacionar o realizar sino también aquellas dependencias que son paralelas o que vas a utilizar únicamente en la parte de desarrollo esto también lo puedes utilizar y además no solamente esto sino que tienes también la ventaja de que una vez que has creado una vez has definido las las dependencias que van a crear tu proyecto también puedes actualizar esas dependencias tanto las dependencias correspondientes al proyecto principal como las dependencias correspondientes al entorno de desarrollo una vez hecho esto otra de las gracias que tiene es que puedes construir tu proyecto puedes crear o bueno básicamente construir construir tu proyecto y crear tu build correspondiente al proyecto para que puedas instalarlo en cualquier otro sitio y no solamente esto sino que además lo puedes publicar en ya puede ser pi 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 es decir en los repositorios de paquetes de python sino que también lo puedes publicar en cualquier otro repositorio además se encarga de gestionar los repositorios que quieres utilizar o sea los los exactamente los repositorios que quieres utilizar con lo cual es que es la herramienta brutal y si todo esto te parece poco luego ya viene la parte de los entornos directamente tú puedes ejecutar tu proyecto sin necesidad de instalar en todos los paquetes que requieres todos los módulos que requieres para python en en un entorno ya se encarga de directamente poetry de instalar todos esos paquetes o todos esos módulos que tienes directamente en el entorno y cuando lo ejecutas lo ejecutas directamente sobre él y puedes abrir una cell directamente eso es que es realmente espectacular perdona que esté tan emocionado pero es que es una lástima no haberlo descubierto antes también te tengo que decir yo llevo proyect que estoy programando en python desde aproximadamente el 2008 más o menos y poetry nació en el 2018 es decir 10 años después sí que es cierto que llevo 5 años de retraso habiendo nacido en el 2018 pues quiero decir habiendo nacido poetry en el 2018 pues yo la he adoptado en el 2023 5 años después y que cierto es que en el mundo de la programación en el mundo de la informática esto es un muchísimo tiempo pero para mí ha sido un descubrimiento brutal es tal el descubrimiento que he hecho que llevo dos días o tres días o cuatro días migrando proyectos desde requirements a poetry brutal sencillamente y no solamente esto otra de las características que llevo haciendo desde hace algún tiempo es que los docker files creo los docker files mejor dicho creo las imágenes de los docker correspondientes a proyectos que he implementado con python lo que hago es crearlos a partir de dos pasos un primer paso donde genero todo lo necesario para el proyecto y luego copio solamente la parte interesante la copio en el en el segundo de los pasos de manera que me queda una instalación muy liviana vale esto como te digo lo estaba haciendo hasta ahora con requirements pero ahora al descubrir poetry también he dicho ostras pues poetry también lo puedo utilizar para crear mis docker files pero en verde con requirements con poetry y efectivamente es lo que he hecho así que otra parte importante de estos últimos días la he dedicado precisamente a esto la he dedicado precisamente a crear mis docker files a partir de poetry brutal sinceramente brutal todo esto que estaba haciendo a mano toda esta gestión que estaba realizando a mano para configurar todos los módulos necesarios para mis proyectos fuera todo esto que crear entornos a través de vnv el módulo vnv de python fuera a partir de ahora poetry se ha convertido en el centro de todo lo que se refiere a el proyecto o todos los proyectos relacionados con atariado punto es o el que tú quieras hacer de verdad que te invito a que lo pruebes te invito a que pruebes poetry porque realmente te va a emocionar es decir es más todavía como te digo como te decía en la introducción del podcast básicamente un cambio general que estoy haciendo o sea dentro del proyecto atariado punto es en concreto en esta temporada referente al proyecto del proyecto de el asistente bueno lo había dividido ya en diferentes etiquetas para que pudiera seguir el proyecto paso a paso pero con esto de poetry he decidido cambiarlo y dado que algunos de vosotros ya habéis mandado ya han mandado sugerencias para el proyecto lo que voy a hacer es bueno voy a revisar lo que publiqué del primer proyecto voy a hacer un segundo proyecto en el segundo proyecto en el que voy a incluir los pasos correspondientes al segundo tercero y cuarto y quinto y a partir de ahí lo que voy a hacer voy a hacer proyectos separados proyectos separados y cada uno de estos proyectos va a ser alguna de las sugerencias que habéis o que se han enviado para el proyecto del asistente de telegram a ver si recuerdo esto lo he incluido para que lo sepas está en atariado punto es barra que ahí puedes hacer tus sugerencias a los proyectos y si miras un poquito más abajo verás que aparecen distintas sugerencias que se han hecho por ejemplo mostrar el estado del mercado del ibex 35 de cualquier otro valor crear recordatorios mostrar titulares de algún medio consultar por la disponibilidad de un dominio descargar descarga de vídeos imágenes conocer bueno pues para cada uno de estas sugerencias lo que voy a hacer es crear un bot particular luego ya puedes hacer tú lo que quieras con cada uno de ellos quiere decir que puedes combinarlos todos en uno puedes hacer cada uno separado en fin como tú veas pero la idea es que cada uno va a ser un proyecto distinto vaya básicamente esto es lo que es historias de un pitónico porque en cada uno de ellos pues verás distintas módulos distintas características que iré incorporando así que como has visto poetry junto con historias de un pitónico va a dar mucho que hablar te recomiendo muy mucho tanto el canal de atareado con linux donde bueno el canal de youtube de atareado donde voy a incluir todo esto como que pruebes poetry de verdad si estás utilizando python no te lo pienses más prueba poetry y nada más esto es todo lo que quería contarte en este episodio del podcast nos vemos en un siguiente episodio espero que te haya gustado este episodio y lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieras mañana con linux y con poetry hasta luego